Desde las primeras horas de este martes, los 40 planteles del colegio de bachilleres que existen en el estado de Zacatecas se declararon en paro indefinido de labores. Y es que de acuerdo con el líder sindical del subsistema, Gerardo García Murillo, la parte patronal no ha cubierto la segunda parte del aguinaldo de los 1.500 trabajadores, docentes y administrativos. El día de ayer se vencía la fecha que se tiene contemplada en contrato colectivo en nuestra cláusula 54. Viene pagadera la mitad en diciembre, el 15 de diciembre, y la otra mitad el 15 de enero. De hecho, por decisión nuestra, nosotros lo decidimos que se pagara de esta manera, porque de hecho la obligación patronal es a más tardar el 15 de diciembre, y por ley federal a más tardar antes del 20 de diciembre de cada año. Pero bueno, sin embargo, decidimos esta manera de pago y no fue así. Decir que se paga la quincena únicamente, la primera quincena del año, se pagan los dos bonos, que también estos deben pagarse en diciembre, pero también los recorremos para el mes de enero, que son el bono de puntualidad y asistencia y permisos económicos para el personal que no hace uso de este derecho. Declaró que hasta las primeras horas del día no habían tenido atención por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo que se realizó un exhorto al Ejecutivo Estatal para que se destine una partida presupuestal que libere este recurso. No nada más ayer con la directora general, y bueno, me han hablado de la Secretaría General de Gobierno, sobre todo para preguntar cuáles son los rubros o conceptos de pago pendientes, pero hasta el día de hoy no hay nada concreto, nada real. Yo quiero, si me permiten, hacer un exhorto a nuestro señor gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, que entiendan la situación de todas estas familias y los trabajadores, y sobre todo en este mes, que es el de los más complicados, la famosa cuesta de enero, que la gente y los trabajadores, sus familias, están esperando este recurso, que la gran mayoría quizás ya hasta lo tenga comprometido, para iniciar algunos proyectos, pago de deudas, qué sé yo. Es algo que ya la gente cuenta con este recurso, y que tenemos más de 20 años recibiendo este aguinaldo para los trabajadores. Finalmente, aseveró que la situación ya es una constante en el COBAES, que desde hace varios años enfrentó un déficit por el orden de los 130 millones de pesos. El colegio de bachilleros ha tenido un déficit presupuestal, debido al presupuesto de egresos de cada año. Yo cada año que me hacen esta pregunta les respondo lo mismo. Les dije, para el diciembre, si Dios nos presta vida, del 2024, vamos a tener la misma problemática. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egresos 2024 para colegio de bachilleros es de 208 millones de pesos por el Estado. Ya les estoy diciendo cuál va a ser. Es el etiquetado para el estatal, para colegio de bachilleros, 208. Para el 2023 fueron 198. Incrementaron 10 millones de pesos. Pero la federación no pone 208 millones. El año pasado, el 2023, cerró con 330 millones de pesos. Al Estado le corresponde el mismo peso, la misma participación. Entonces hay un déficit casi de 130 millones de pesos. Por eso la cobija se nos anda terminando por ahí en los meses de agosto, septiembre, octubre. ¿Verdad? Con imágenes de Osvaldo Martínez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas. Franco Elizondo Márquez.